continuamos con su programa tierno y contundente les invitamos a que nos sintonicen a través de José Manuel Mesa TV nuestro canal de YouTube dale like comparte entre amigas y amigos y sugiéreles a esos amigos y esas amigas que también se suscriban a nuestro canal ayúdenos a crecer por Instagram José Manuel Mesa under call piso rayita abajo nuestro periódico digital José Manuel Mesa TV punto com slap y ahí usted entra en contacto con nosotros señores vamos a la encuesta Abel Martínez Lionel Fernández Luis Abinader o Miguel Vargas Maldonado llame ahora 809 308 9623 es el celular aquí tenemos la primera llamada buena su voto oh por el león el león león Fernández león Fernández en vivienda en vivienda su voto buena su voto buena su ah pero es que él llama y se queda callado no llame por favor buena su voto león el buena su voto su voto como que vamos a salir como que vamos a salir de este demonio mesa león el león el león el león el león el león el fernández buena su voto su voto león el 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 Buena su voto Buena, ¿cómo está? Es por Leonel Fernández Aquí de Alabama Buena su voto Es por Leonel Fernández Yo soy el álbum de aquí de Alabama Buena su voto Buena su voto Yo soy el álbum de aquí de Alabama Buena su voto Buena su voto Buena su voto Su voto Miguel Vargas Miguel Vargas Su voto Miguel Vargas Su voto Leonel Fernández Su voto Su voto Miguel Vargas Miguel Vargas Buena su voto Por Abel Abel Por Abel Buena su voto Su voto Monteplata con Leonel Monteplata con Leonel Su voto Leonel Fernández Leonel Fernández Leonel Fernández Leonel Fernández Si ya Su voto Su voto Leonel Leonel Su voto Leonel Su voto Leonel Su voto Abel Martínez abel martínez su voto bueno su voto buenas fernández abel martínez bueno su voto si su voto su voto su voto leonel buena su voto bueno su voto su voto de villabasque con abel martínez abel de villabasque buena su voto abel buena su voto y buena su voto y buena tanto domingo norte con leonel leonel buena su voto su voto su voto su voto pero tiene buena su voto leonel bueno su voto buena su voto buena su voto para que el señor leonel buena su voto abel buena su voto buena su voto su voto Monción para Lionel. Lionel Monción. Buena su voto. San Pedro con Lionel. San Pedro con Lionel. Buena su voto. Abel Martínez. Abel Martínez. Abel Martínez. Buena su voto. Mi señor, mi señor, mi señor. Buena su voto. Buena su voto. Santiago Rodríguez con Lionel. Santiago Rodríguez con Lionel. Buena su voto. Mesa. Sí. Mesa de Bajabón con Lionel. Bajabón con Lionel. Buena su voto. Señores, seguimos aquí. Lo que pasa es que el apagón, ¿verdad? Provocaron como Lionel estaba encima. Pero seguimos aquí todavía. Buena su voto. Lionel Fernández. ¿De dónde? San José de Ocoa. San José de Ocoa. Buena su voto. Buena su voto. Aló. Y llámela con Lionel Fernández. Dísela a vos, Lionel. Lionel. Buena su voto. Abel Martínez. Abel. Buena su voto. Lionel Fernández. Lionel. Buena su voto. Lionel Fernández. Lionel. 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 Buena su voto. Su voto. Abel Martínez. Abel. Su voto. Lionel. Lionel Fernández. Lionel. Lionel. Su voto. Lionel. 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 Yo no sé dónde diablo va a ganar Luis. Su voto. Lionel. Esa va a vuelta a nadie. Lionel. Lionel. Su voto. Abel Martínez. Abel Martínez. Su voto. Lionel. Lionel. Su voto. Buena su voto. Póngale mil rayas. A ver, me tiene. Mil rayas. Mil rayas. No, una. Yo lo voy a poner. Póngale usted la 999. Su voto. Lionel Fernández. Lionel. Su voto. Lionel Fernández. Reina. Presidente. Lionel. Mírelo ahí. Eh. Buena su voto. Santiago Rodríguez con Lionel. Santiago con Lionel. Rodríguez. El León. Buena su voto. El León. El León. Su voto. Sabanetas con Lionel. Sabanetas con Lionel. Su voto. Buenas noches, buenas noches. El León. El León. Su voto. De Loma Meyes con Lionel. De Loma Meyes con Lionel. Su voto. Oh, el próximo presidente de la República, Lionel Fernández Reina. Lionel. Su voto. Luis. Luis. Su voto. Su voto. De la Romana, Cristina Rodríguez, Lionel Fernández. Su voto. Su voto. Su voto. Lionel. Lionel. Su voto. Lionel. Su voto. Lionel. Lionel. Su voto. El próximo presidente. Buenas noches, Lionel Fernández. Lionel. Su voto. Aló. Escuché una diabel. Su voto. El León. El país lo necesita. El país necesita el León. Su voto. Buena. Su voto. Aló. Lionel. Tiene miedo de decir Lionel. Buena, su voto. Su voto. Su voto. Lionel Fernández, la Romana. Lionel, la Romana. Buena, su voto. Lionel Fernández. Buenas noches, Lionel Fernández. Lionel. Última, su voto. Lionel Fernández. Se fueron las llamadas ya. No más llamadas. Última. Buena, su voto. Su voto. Abel, Martínez, Santiago. Abel, Martínez, Santiago. Abel. Ya, no podemos. Última, su voto. Su voto. Lionel Fernández. Lionel. Entonces, Lionel tiene. Cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta, treinta y cinco, cuarenta, cuarenta y cinco, cincuenta, cincuenta y cinco, sesenta. Sesenta y dos, llamada Lionel, dos, llamada Luis, tres, llamada Miguel Vargas, cinco, diez, trece, llamada Abel Martínez. Esta encuesta, la barre Lionel Fernández. Barrió, en el día de hoy. Señores, gracias por sintonizarnos. Ustedes tienen que motivarse a llamar a los demás programas porque ustedes solo quieren llamar a este. No, llamen a los demás programas y también dejen saber su simpatía por Lionel No puede ser que ustedes llamen a este programa y no llamen a los demás Llamen a todos, así que mañana, mañana perdón, Dios mediante Nueva vez con todos ustedes estaremos tierno y contundente Hasta mañana